Parcero, ¿qué es lo que pasa? Aquí ve, recar loquillo, por fin, estamos dando cara Quedamos para arriba, papi, somos las canes to play Mira aquí, mi moja, estamos terminando el temita Si, pi, ya no escucha Uy, no voy a llegar, ya no, que es lo que hay, el sol ya aquí viendo Mira, el play del hombre El nuevo equipo de J-Poicato Flows Ahí es más tartarendi Este es el nuevo elemento, este es el nuevo elemento J-Poicato Flows Me tiene boba, guau, 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 ponete tumba, guau, guau, guau Lo mueve de lao a lao, si me tiene mal, au, 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 au Espérate, 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 espérate Esto es mucho, está ahí, está ahí Yo aquí en Palmiras, realmente, solamente aquí, ya, sencillo Ya, por fin dimos cara, después de yo no sé cuánto tiempo Para que pillen, pues, que lo que está pasando Para los que creen que estamos aquí, nada más, que estamos, es que perdí Hay que tener respeto por la gente Eso es muy feo, eso es muy feo Y ya fue eso Porque estás soltera Llego yo a la ruta y se prende el ambiente Daré mi mamacota que yo sé que eres caliente No tengo miedo ni cosas raras en la mente Pa' que se desaparezca la gente Como un every party que se encienda el party Yo tengo la clave pa' que mueva ese party Deja de andurrullo, con mi flote incluyo Quítame ese orgullo, que todo esto es tuyo Baila, les digo, arena Dale, está que se duró la cadera Baila, si esto es tan buena Yo te guardo a por mi, estás soltera Baila, les digo, arena Dale, está que se duro en la cadera Baila, si esto es tan buena Yo te voy a robar porque estás soltera Pégate, mami, pongámonos calientes Yo te hago maravilla, tú dices cómo se siente En la traducción interesante Pensé que era difícil, pero quería al instante Que se me pega, me motiva, me activa Se utiliza, mami, que se me cura, me activa Luna, una super estrella Y entre todas, se llama fecha